Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Con retenes ubicados en Jungapeo, Tuxpan, Benito Juárez, Citácuaro, Marabatío y Contepec, autoridades policíacas de Michoacán buscan desde las primeras horas del domingo a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Luego de que se diera la voz de alerta por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Fuga del Chapo del Penal Federal del Altiplano, en Michoacán autoridades estatales, federales y municipales reforzaron los operativos de vigilancia en todo el estado, principalmente en los límites con el Estado de México. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El cuerpo cuartizado de un hombre fue localizado en el libramiento oriente de la piedad Michoacán. Las partes mutiladas estaban envueltas en un pedazo de tela y una playera blanca, la cual tenía una leyenda que decía, peloncito, sigue mandando tu basurita o tu antiguo opleve, siguen ustedes puercos caballeros templarios, somos la nueva generación. El hombre de entre 25 y 30 años de edad de tez morena y que traía un corte de cabello tipo militar al ser asesinado, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, en espera de que sea reclamado por sus familiares. Este hecho se suma a la ola de violencia que se ha recrudecido durante las últimas dos semanas en los municipios michoacanos ubicados en la zona limítrofe con el estado de Jalisco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Estudiantes de la normal de Tiripiatío sitiaron este lunes la salida a Pátzcuaro durante más de cuatro horas para exigir a las autoridades educativas de Michoacán el pago de su beca alimenticia que se les adeuda desde el mes de mayo. Para tener un acercamiento con la Secretaría de Educación, principalmente con adeudos económicos que se tienen hacia la normal de Tiripiatío desde el mes de mayo, esto también es un aproximado de 57 pesos por alumno por día contándolo desde el mes de mayo, somos 560 aproximadamente dentro de la normal de Tiripiatío. Con el bloqueo que comenzó a las 11.30 de la mañana y culminó poco después de las 16 horas, con la presencia de elementos de seguridad pública, los estudiantes exigieron que la autoridad les liquide este adeudo antes del día 15 en que termina su ciclo escolar y se van de vacaciones a sus lugares de origen. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En busca de elevar la calificación que en los Cerezos de Michoacán no ha llegado ni al 8, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició este lunes la supervisión de los 15 centros de la entidad. Vamos a estar evaluando los 12 centros penitenciarios que hay, más 2 de reducción, más el de adolescentes que hacen un total de 14 centros. Las calificaciones anteriores en el 2012 fueron 6.77 en general, en el 2013 7.36 y el año pasado 7.68. Esto nos indica que bueno, estamos mejorando cada vez más, yo espero que este año, todos esperamos que este año la calificación de los centros de reinserción social sea mayor. En la evaluación que durará un mes, se buscará que las autoridades penitenciarias respeten los derechos más fundamentales de los internos, como una buena alimentación, la convivencia familiar y el derecho a la visita conyugal, entre otras. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Nosotros no solaparemos abusos en la dirigencia, pero tampoco vamos a permitir que descabecen al movimiento de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. Recalcó Eugenio Rodríguez, secretario técnico A, al referirse a los señalamientos de que Juan José Ortega y sus allegados ganan sueldos superiores a los 70 mil pesos mensuales. Salir de aquí con el mismo salario con el que entramos, o sea, no podemos tener ni una hora más, ni un movimiento, ni una promoción estando en ejercicio de nuestro comité seccional. Quien lo haga, en su momento es sancionado. Entonces, nosotros no nos permitimos abusos, pero también no vamos a permitir que descabecen al movimiento de la sección 18 ni de ningún movimiento en el país. En rueda de prensa, Eugenio Rodríguez reconoció que en Michoacán suman más de 250 a los profesores que están comisionados a la CENTE, pero recalcó que los sueldos no van más allá de los 16 mil pesos, salario que según él es el que percibe el dirigente estatal Juan José Ortega Madrigal por una doble plaza. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.